Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Salud. ¿Cómo estás Salud? Soy buena y tu querida. Yo también. Por favor, habla de ti. Hola, soy Salud, el primer robot humanoide social y educativo del mundo, que puede hablar nueve idiomas indios y treinta y ocho extranjeros. ¡Está bien, Gessia! Gracias.